Gracias. Acerca del coaching de transformación y también acerca de los eventos presenciales que estamos organizando en el primer semestre del 2017. Es algo que yo personalmente he querido hacer durante muchísimo tiempo y es poder estar en un espacio presencial con todas aquellas personas que quieren expandir en su propio bienestar, pero que adicionalmente quieren ser multiplicadores de bienestar a su alrededor, en esa forma de construir y de hacer la diferencia en el mundo a través de ser guías para otras personas, de facilitar bienestar para otras personas y eso es lo que vamos a hacer en los eventos Camino al Bienestar y a la Plenitud que vamos a realizar en Colombia a mediados de marzo, luego en España a finales de abril y en México a mediados, finales de mayo. A mí me gusta ver estos eventos como un espacio de exploración en comunidad y es un espacio de exploración sobre la verdadera fuente del bienestar, de la plenitud, de la realización del ser humano, ya sea para crecimiento personal, que yo sin duda alguna creo que es algo que nos beneficia a todos independientemente de nuestro objetivo en la vida, independientemente de nuestra ocupación y también en pro de, como mencionaba antes, de multiplicar ese bienestar con otros. A lo que me refiero con exploración comunal es que muchos de nosotros, y yo diría que la gran mayoría, digamos que es una necesidad del ser humano, el sentir que su vida tiene significado, muchos de nosotros buscamos cómo darle ese significado a nuestra vida, el sentir que lo que hacemos, que nuestra existencia cuenta, que significa algo, que de una u otra forma somos relevantes, que importamos. Y esto va más allá de lo que de una u otra forma muchos de nosotros podemos haber caído, que es sentir que nuestro día a día nos absorbe, el sentir que nuestra vida es simplemente el cumplir con ciertas responsabilidades y ya. Entonces, encontrar ese significado, más allá de responder ante los retos del día a día, a eso nos referimos con esa exploración de bienestar. Y lo que buscamos con esa exploración es un despertar, es una forma diferente de vernos a nosotros mismos, porque ¿qué es lo que sucede? Digamos que nos hemos acostumbrado tanto a los paradigmas sociales, los paradigmas culturales, que sentimos que así nos toca vivir, que no hay ninguna otra opción. Pero hay algo dentro de todos nosotros que nos dice, un momento, la vida tiene que ser algo más, tiene que tratarse de algo más. Entonces, aquí hay algo y es esa búsqueda permanente que todos de alguna u otra forma tenemos. Entonces, esta exploración es ese despertar que inicia con una forma diferente de vernos a nosotros mismos, una forma diferente de ver nuestra vida, una forma diferente de relacionarnos tanto con nuestros roles, nuestras responsabilidades, las otras personas. Y es a darle vida a eso que ya internamente nos dice, hey, busquemos algo más. Ahora, ¿y por qué hablo de una forma diferente de pensar? Porque muchas de las cosas que nosotros vemos en el mundo de la autoayuda o del desarrollo personal o del coaching, lo que hace es, ok, tenemos esta vida, de esto se trata la vida, de ser más exitosos, de lograr más, de tener más. Entonces, ahora te vamos a mostrar todas las técnicas para lograr más, tener más, más disciplina, más. Y cuando nosotros miramos, cuando nosotros damos cuenta y decimos, si desde la raíz, desde lo más profundo, desde lo que damos por cierto, con respecto a la vida y a nosotros mismos, si eso no cambia, no importa qué más técnicas aprendamos, qué más disciplina tengamos, cada vez se va a tratar de más, más, más. Entonces, no es solamente suficiente, todas las responsabilidades que tenemos, las presiones que tenemos, las dudas que tenemos, todo ese ruido mental, todo este tema emocional, todos los estándares que tenemos que cumplir, todas las expectativas que tenemos que cumplir, adicional a eso, vamos a agregarle aún más, más cosas por hacer, más disciplina, más esfuerzo. Y por eso es que muchas de esas cosas no funcionan. Y lo que nosotros hacemos es, bueno, un momento, tenemos que entrar más profundamente, a entender y a generar ese despertar ante la verdadera naturaleza del ser humano, ante el verdadero potencial del ser humano, a dejar de definirnos por lo que culturalmente y socialmente nos hemos definido por tantos años, porque ¿a dónde nos ha llevado eso? Cuando hablamos de despertar a la esencia del ser humano, es volver a alinearnos, no solamente con nuestros recursos internos, no solamente con esa creatividad, con esa pasión, esa inspiración, sino adicionalmente con la vida misma. Porque estando en el día a día, muchas veces se nos olvida que la vida es mucho más que las responsabilidades, que los logros y demás. Hay algo mucho más, más enriquecedor, mucho más, más, que no sé si la palabra sea profundo, pero es algo mucho más intenso, más que simplemente todo aquello que hemos dado, por cierto, y si miramos nuestro día a día, se nos va en creencia, ideas, lo que los demás creen, lo que los medios creen, así deberíamos ir, esto va a pasar, esto no va a pasar, y como que estamos en esa burbuja llenos de información, pero sin un verdadero sentido, sin una verdadera conexión con lo esencial del ser humano. Entonces, digamos que en términos prácticos, una de las formas que me gusta a mí explicar esto es, yo puedo tener un auto, un coche, un carro, como sea que lo llamemos en el país, en el país en el que nos encontremos, si yo no entiendo de qué se trata el recorrido, para qué me sirve un auto, un carro, si yo no tengo eso claro desde lo principal, sino al contrario, yo digo, tienes que llegar rápido, tienes que lograr esto, tienes que... y aún no entiendo cómo es que funciona, y adicionalmente no entiendo en sí mismo el carro, yo puedo andar para aquellos que crecimos manejando en carro mecánico, no el automático, sino el mecánico, es como si yo no entiendo cómo funciona, y lo único que... que a mí me han dicho que lo único a lo que tengo acceso es, listo, meter el cambio, dejarlo en primera velocidad, y yo no entiendo que hay más opciones, que hay algo mucho más poderoso que eso, pues voy a andar con el carro en primera, y ¿qué es lo que sucede? El carro va a estar forzado, va a estar agotado, no está desarrollando su potencial, y entonces, llega alguien y lo que hace es decirme, ah, tienes que ir más rápido, tienes que tener más disciplina, tienes que ser más positivo, tienes que lograr ver esto de no sé qué forma, pero aún no entiendo cómo funciona el carro, entonces es como voy en primera y agrégale más, ve más rápido, o ve más de esta forma, o haz esto otro, es decir, un momento, eso puede tener la mejor intención, pero si aún no entiendo todo el potencial del carro, si aún no lo veo con claridad, si no tengo, estoy basándome en ese malentendido que solo existe la primera velocidad, pues no voy a obtener los resultados que quiero, pero más allá es que voy a vivir una vida permanente, ¿qué? Estoy forzando las cosas, voy a terminar exhausta, o exhausto, agotado, gastando todos mis recursos, y ahí se me va a dar el día a día, eso es lo que pasa con los seres humanos, eso es lo que está pasando con los seres humanos, no entendemos nuestra verdadera esencia, en muchos sentidos, nos hemos convencido de muchos conceptos acerca de lo que se trata la vida, no hemos despertado aún a la esencia de la vida misma, y eso es lo que queremos hacer en estos eventos, porque cuando empezamos a dejar de creer y dar por cierto todo lo que nos hemos acostumbrado a dar por cierto, empieza a haber un despertar, un despertar hacia el bienestar, hacia nuestros propios recursos internos, y empezamos a experimentar cada vez más los estados que todos buscamos sentir, porque al final del día independientemente de lo que tengamos o no tengamos, de lo que hemos logrado o no hemos logrado, ¿qué es lo que todos buscamos? Sentirnos conectados con la vida, con nosotros mismos, sentirnos influir, sentirnos que nuestra vida cuenta, sentirnos conectados con otras personas, sentir que nuestro día a día es un día a día interesante, es un día a día de pasión, de inspiración, no simplemente de responder y de mantenernos a flote para no ahogarnos por todo lo que tenemos, hay algo mucho más en la vida, pero necesitamos mirar en la dirección correcta, necesitamos mirar en la dirección del entendimiento, no en la dirección de, bueno, ¿qué más necesito hacer y cómo bajo con este malentendido? Entonces tengo más y más y más y más cosas que me están diciendo que yo no soy suficiente, que hay algo muy mal en mí, que yo necesito cambiar mil cosas, que necesito aprender un pocotón de cosas, porque eso nos deja en un círculo vicioso, pero hay algo en nuestro interior que nos dice, espera un momento, espera un momento, estos son ideas, esto no es la verdad absoluta, exploremos de dónde viene verdaderamente nuestro bienestar para desde esta base multiplicar y lograr lo que sí queremos, más abundancia, más prosperidad, más conexión, más gusto por la vida, creación, pero no una creación desde la presión, sino una creación desde la inspiración, y desde ahí tenemos la capacidad de inspirar a otros, de guiar a otros, de ayudar a que otros se inspiren simplemente por estar alrededor nuestro, y de eso se trata esta exploración que queremos hacer. Estos eventos son abiertos al público en general, es decir, yo no necesito ni estar estudiando coaching, ni querer ser coach, ni ser coach para asistir a estos eventos, y porque van dirigidos totalmente a título personal en lo cual se puede beneficiar cualquier persona, y yo creo firmemente y lo he visto con cientos y cientos de clientes alrededor del mundo, es que yo no necesito ser un coach para querer hacer la diferencia, para querer ser un agente para multiplicar o un agente multiplicador de bienestar con las personas que me rodean, ya sea a título profesional, ya sea a título personal, y en esto me refiero a familia, amigos, ahora si yo creo que todos debemos tener una base muy sólida para crear la vida y disfrutar la vida que queremos, ahora si el evento también está o es un evento perfecto para coaches, ¿por qué? porque cuando yo quiero hacer la diferencia multiplicando bienestar con el propósito digamos de trabajar con alguien, de ayudarle a alguien, todo va a iniciar desde mi ser, ¿de acuerdo? y yo siempre he dicho, yo no me dejaría tocar mis dientes por un odontólogo mueco, ¿qué es lo que me inspira a mí a trabajar con un coach? precisamente eso, que me inspire, que yo pueda sentir que esa persona, a pesar de que no necesariamente tiene que ser la persona ni más atractiva, ni más exitosa, ni multimillonario, que me inspire algo en mí, que yo diga, esta persona, ¿hay algo que tiene, que está viviendo, que está experimentando esta persona, ya sea en términos de tranquilidad, de claridad, de sabiduría, hay algo en esta persona que yo quiero, hay algo, y hay una parte interna nuestra, nuestro ser, que nos dice, hey, hey, yo quiero eso, yo quiero eso, entonces, el evento lo que busca es, a las personas que lo quieren hacer a título personal, es un espacio espectacular para ello, estamos diseñando el evento para eso, para que haya ese despertar en las personas, y para los coaches, es que este espacio, este despertar, y entre más profundicemos en este espacio, eso es nuestro activo, ¿de acuerdo? para mí coaching es una profesión, ¿de acuerdo? y en muchos sentidos, para vivir del coaching, lo tenemos que trabajar, que tratar como un negocio, ¿y qué es lo que tiene un negocio? tiene algo para ofrecer, algo que va a suplir la necesidad de alguien, y por ende, la persona está dispuesta a pagar, entonces cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué se necesita para que un coach sea exitoso? lo que se necesita para que un coach sea exitoso, es que tenga un activo valioso, algo valioso para ofrecer, que las personas quieran pagar por ello, como cualquier otro negocio, ¿y cuál va a ser ese activo? ese activo va a ser esa capacidad, de inspirar, de decir, mira, yo te puedo guiar, pero guiar a qué, no guiar a enseñarte un pocotón de técnicas, y un pocotón de libretos, y demás cosas que tienes que hacer, y haz esto, y haz esto, porque seamos realistas, la gente vive colmada con ocupaciones, la gente vive colmada con esfuerzos y demás, o sea, nadie tiene un pocotón de energía y tiempo disponible, para empezar a tener que aprender y memorizar, y generar disciplinas y demás, y por eso muchas de esas cosas no son efectivas, pero cuando tenemos un entendimiento desde lo profundo, acerca de cómo funciona el ser humano, acerca de la vida misma, eso es lo que uno empieza a generar, ese despertar, que viene a generar, ¿qué? un bienestar, un bienestar permanente, una forma de vernos a nosotros mismos, de relacionarnos con otros, y eso es esencial que un coach lo tenga, por eso creamos estos espacios, para profundizar en ello, entonces es ideal para alguien que personalmente diga, yo quiero explorar más ese espacio, yo quiero beneficiarme de lo que es tener una vida en bienestar, de lo que es tener claridad, de despertarme ante muchos paradigmas equivocados, que me han tenido viviendo en estrés, en angustia, en preocupación, o sintiéndome desconectada, o desconectada, o emocionalmente, digamos, emocionalmente, vulnerable ante las circunstancias, y para un coach, es que ese es el espacio, ese es el espacio principal, esa es la inversión que tenemos que hacer, en el activo, que vamos a ofrecer a otros, para mí el valor de hacer estas dinámicas, o participar en estas dinámicas, en grupo, y además, digamoslo presencialmente, es que hay una sinergia, hay un ambiente, que se genera cuando hay varios seres humanos, mirando en la misma dirección, con la misma intención, y hay algo que es innegable, es que todos tenemos una sabiduría, espectacular internamente, que nos hemos acostumbrado a no prestarle atención, y que nos hemos acostumbrado a vivir más, en la parte intelectual, en la parte de las ideas y conceptos, de acuerdo, pero hay un tema, todos tenemos esa sabiduría, ya latente dentro de nosotros, y cuando estamos presencialmente, todos mirando en la misma dirección, ser humano, con ser humano, hay algo que nos nutre, hay algo que se empieza, es como abonar un terreno, para que empiecen a florecer, realizaciones, para que nos empecemos a dar cuenta de cosas, para que empecemos cada vez, a despertar más, y eso es lo que contribuye, estar en grupo, y también es un espacio, porque qué es lo que ocurre, yo soy una defensora, y digamos que el ICG, se ha construido, bajo las bases de todas las ventajas, que tiene una educación virtual, el tema de practicidad, el tema de tener acceso al material, permanentemente, el tema de no tener que estarme desplazando, por no sé cuántos meses, para entrenarme, etcétera, etcétera, eso es cierto, ahora, esto es un complemento adicional, ¿por qué? porque es una experiencia, porque muchas veces, y me ha ocurrido a mí, que tanto nos damos el espacio, para poder parar, todo ese corre-corre, de responsabilidades, de situaciones, pero además, ese corre-corre interno, ese corre-corre de cosas en nuestra mente, que tanto nos damos el espacio, de decir, bueno, voy a tener cuatro días, tres días, realmente en pro de mí, en pro de mi bienestar, en pro de construir, los cimientos, para la vida que quiero, y eso es lo que crea, los espacios presenciales, que acá vamos a bloquear todo esto, vamos a estar en un espacio creado, donde vamos a tener una facilitación, para generar ese florecer, y ahí colabora la energía del grupo, la interacción con otros, el conocer otras personas, que están en el mismo camino, el nutrirnos de lo que ellos están viendo, porque además, no solamente es una labor de las facilitadoras, la mía y la de Gabriela, que obviamente estamos ahí para liderar esto, y para liderar esta facilitación, pero es lo que los demás, también se están dando cuenta, y para mí algo fundamental, también es el vivir la experiencia, de que no somos un bicho raro, y porque, ¿a qué me refiero con bicho raro? y es que, en el día a día, y yo lo noto cada vez más, las noticias son supremamente preocupantes, negativas, las conversaciones que uno mantiene con muchas personas, o lo que las personas invierten mucho de su tiempo hablando, es de lo mal que están las cosas, de lo mal que se van a poner, de que seamos realistas, que las cosas cada vez van de mal en peor, y entonces cuando uno llega a hablar de bienestar, a hablar de potencial, cuando uno llega a creer, en que a pesar de las circunstancias, es posible vivir en bienestar, es posible vivir en pasión, es posible aún lograr disfrutar la vida plenamente, y muchas veces, el poder decir, mira, uno no tiene que estar en esa carrera, que se supone es lo que uno debería estar haciendo, en esa carrera de logros y demás, entonces uno es como el bicho raro, y entonces dependiendo del ambiente en el que uno esté, le van a decir, ay otra vez con eso, no seas realista, o mira esto no funciona, lo que funciona es esto, o pero mira, cómo vas a no pensar en estas cosas, o cómo crees que esto se va a dedicar a eso, ah si esto es más de lo mismo, bla bla bla, esto es como ven, ven para que te des cuenta que no eres un bicho raro, que hay muchos más como tú, para mí es sentirme como, como, que bueno que seamos tantos los que creemos, en la grandeza del ser humano, por encima de las circunstancias, y ese espacio tiene ese valor, de darnos cuenta que no somos los únicos bichos raros, o si lo somos, que estemos compartiendo un espacio, con gente tan parecida, con gente que, que estamos mirando en la misma dirección, y que estamos ahí para elevarnos, en ese, en ese nivel de conciencia, en ese nivel de bienestar, en ese nivel de, de apostar, y de invertir en nosotros mismos, en pro de ese bienestar. Para el evento no se requiere, digamos, tener un nivel de entendimiento, en cuanto al coaching de transformación, en cuanto a, a lo que nosotros usamos, para facilitar esta conversación, que son los tres principios, y es que si hay mucha gente que dice, mira yo no quiero ir, porque yo ya llevo estudiando coaching, y mis compañeros se van a dar cuenta, que realmente no tengo este nivel de entendimiento, o yo no quiero ir, porque no quiero que la gente se dé cuenta, que en mi vida todavía tengo estos retos, o yo no quiero asistir, porque va a haber gente que sabe mucho más, o pasa lo contrario, yo no quiero asistir, porque yo siento que ya sé muchísimo, o que ya tengo muchísimo más nivel, y, mi invitación es, a que, nos demos cuenta, que cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de un terreno, donde no hay niveles, donde claro, de acuerdo a, al nivel de entrenamiento que yo tenga, yo puedo haber visto destellos, pero estamos todos mirándose en la misma dirección, entonces esto no es, como que yo llegue y sepa, y alguien me diga, tú te sabes esta técnica, esta otra técnica, porque siempre vamos a estar hablando, en la misma dirección, lo único que hay, digamos son niveles de claridad, si lo pudiésemos ver así, pero, no es, no es una claridad, que se logra con esfuerzo, no es una claridad, que se logra, con leerme 80 libros, no es, es, es una actitud, ante la cual, una actitud de exploración, mejor, entonces, aquí no hay un espacio, donde yo diga, no, yo no voy a ir, porque me siento mal, que yo llevo tanto tiempo, y no he visto, al contrario, y lo que nosotros, lo que nosotros estamos, creando en este espacio, es, es algo donde todos sintamos, que lo único que falta, es darle más vida, a ese ser, a esa esencia, más bien, esa esencia de nuestro ser, en la cual, no hay niveles, en la cual, no hay, acá no es una prueba, de conocimiento teórico, de que tanto sabes tú, o tú todavía estás viviendo esto, eso ocurre, en otro tipo de metodologías, eso ocurre, en otro tipo de, de entrenamientos, no en este, porque acá, desde que seas ser humano, eso es todo lo que se necesita, más una actitud, de exploración curiosa, para poder disfrutar, de esta experiencia, que va a ser, no solamente profunda, pero además, es que va alineada, con un fluir, acá no es un tema, de esfuerzo, como estaba yo, muy acostumbrada, no, entre más haga, y entre más, entre más me concentre, y entre más, no, esto es una exploración, de algo, diferente, que está a disposición, de todos. Yo solamente puedo hablar, de mi experiencia, yo participaba, en muchísimos eventos, alrededor del mundo, especialmente, cuando, cuando hacía, lo que muchos llaman, coaching tradicional, entonces, donde había, una serie de actividades, y técnicas, y buscaban, motivación, eran temas motivacionales, y buscaban, entonces, un pocotón de técnicas, de, para, para supuestamente, corregir cosas, cambiar cosas en uno, qué es lo que sucede, la gran mayoría, de estos eventos, el efecto, no duró para largo plazo, por muchas razones, y ahí es cuando hablamos, de coaching, de verdadera transformación, o estos espacios, de verdadera transformación, y es que, si por ejemplo, yo voy a un evento, donde busca, tener una limpieza emocional, ahora, y quiero aclarar algo, y es que, yo tengo un gran respeto, por todo lo que busque, contribuir, al bienestar del ser humano, eso, y respeto muchísimo, todos los espacios, en los que, yo he podido participar, lo que, para mí, hace esto, un poco diferente, es, nosotros, nos hemos acostumbrado, a creernos una historia, acerca de nosotros mismos, acerca de la vida, y eso, en muchos sentidos, está como enraizado, entonces, no es fácil ver, que no es más, que una historia, no es más allá, que una, una creencia, entonces, voy a dar un ejemplo, que es a título personal, yo viví ciertas cosas, que el mundo, cataloga como traumáticas, durante, durante mi infancia, y, creyendo la historia, alrededor de eso, para mí, era claro, que yo tenía, unos temas, unas, unas esquirlas, emocionales, unos temas de personalidad, que necesitaba, cambiar, y limpiar, todo eso, para, poder tener, relacionarme mejor, con otras personas, no sentirme, que había algo mal en mí, dejar de sentirme, que no era suficiente, dejar de, de creer, que yo era mucho menos, que los demás, a pesar, de que yo aparentaba, que todo estaba bien, y que yo era una persona, exitosa, y bueno, el problema, con muchas de las cosas, que ocurrían, en estos eventos, era que, cuando alguien dice, vamos a hacer esto, para limpiar, esta situación, para arreglar, esta situación, la premisa, cuál es, esa historia, es cierta, si a ti te pasó esto, te pasó esto, otro, quiere decir, que esto, este es un efecto, que tú tienes en ti, que lo tienes que limpiar, entonces, el mayor problema, con ello, es que, que está diciendo, si hubo un daño, si tú, como persona, estás marcada, si estos son defectos, que tienes que corregir, si tienes que trabajar, en ellos, y eso no es cierto, entonces, lo que nosotros hacemos, es ir, a poder despertar, a ver, independientemente, de las circunstancias, tu esencia, no ha sido afectada, claro, hay muchas historias, que todos nos hemos creído, pero no vamos a validar, esas historias, porque entonces, vamos a darle, a seguir dando vueltas, en lo mismo, por eso, muchas veces, el efecto es, si, me siento mucho mejor, me liberé de esto, y a tantos meses, o a tantos días, otra vez, me siento mal, a lo mejor, me faltó liberar, un poco más, a lo mejor, necesito repetir esto, a lo mejor, necesito ir más profundo, y terminamos en un círculo vicioso, que nunca va a tener, una respuesta completa, porque la premisa inicial, no es cierta, es un malentendido, y no es un malentendido, porque nos quieran manipular, no, no, es porque así, nos hemos acostumbrado, los seres humanos, a ver la vida, y por eso, nosotros vamos, ese es a un despertar, de acuerdo, entonces, esto no es un tema de, vamos a tener temas motivacionales, vamos a hacer, este tipo de técnicas, este, porque, lo que nosotros hacemos, es, despertar, algo, que hace que lo otro, se empiece a disolver, por sí solo, es, es un entendimiento, que hace que las otras cosas, se queden sin piso, y por eso hablamos, más, más, de un despertar, y por eso hablamos, que no se necesita, un tema de memorizar, y un tema de estudiar, intensamente, y demás, es una experiencia, donde, que se necesita, para que, para que, por ejemplo, para que alguien pueda crear, y vivir una experiencia, de vida, espectacular, mucho de lo otro, dice que, es que tú tienes que aprender, a cómo crear, circunstancias, que sean las que tú quieres, entonces, cómo tener más éxito, cómo tener más, mejores relaciones, como, eso es lo que te va a solucionar, y suena, suena lógico, pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Yo necesito, que las cosas, me salgan de esta forma, que las cosas, sean perfectas, de esta otra forma, para que yo pueda, entonces, sentirme, bien, para que yo pueda, sentirme feliz, sentirme exitosa, sentirme, ¿cuál es la realidad, de la vida? No importa, no importa, qué tanto esfuerzo, no importa, qué tanto, qué tanta dedicación, no importa, qué tan bien, hagamos las cosas, o qué tan buenas personas seamos, la vida está llena de sorpresas, a cuántas personas, no le ocurren accidentes, enfermedades, empezamos negocios, que no funcionan, invertimos en cosas, que después, fracasan, pero el querer, el tener la filosofía de, yo necesito, y necesito aprender, cómo lograr todo esto, para poder, vivir en bienestar, para poder ser feliz, es una premisa errónea, y lo que nos hace, es vivir así, con ansiedad, con estrés, con esforzarnos, lo máximo que podamos para, ahora, estamos hablando, que hay otra, hay otra realidad, hay otra verdad, mejor, hay una verdad, que, que es, cuando nosotros empezamos, a despertar a quienes somos, podemos ver, que nuestra experiencia de vida, no depende de esas circunstancias, que hay otros espacios, para yo poder crear, pero unos espacios de inspiración, no de miedo, unos espacios de pasión, no de sentirme insegura, unos espacios de, de notar lo que verdaderamente soy, y no creer que necesito cambiarme, y corregirme para, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, eso es tal vez lo que yo puedo decir, que en mi experiencia, he visto que es diferente, en este acercamiento, y en estos eventos, a, a lo que, a lo que comúnmente, a lo que comúnmente, se tiene acceso mejor, y esa es una de las razones, por las cuales también, estamos haciendo todo esto, para poder, llevar, esta experiencia, al alcance de muchos, y digamos, que por eso hemos elegido, sitios centrales, para tocar a todo el mundo, de habla hispana, entonces España, para las personas de Europa, México, para las personas de Centro, y Norteamérica, y Colombia, para las personas de Sudamérica, y ya efectivamente, tenemos personas, que están viajando, de Costa Rica, de Ecuador, de Perú, de Argentina, que están viajando a Colombia, personas de, también de Costa Rica, de El Salvador, de Estados Unidos, que están viajando, y a México, ya están inscritas, y esto para mí, es una experiencia, que nos muestra, cómo está evolucionando el mundo, y para dónde podemos apuntar, para dónde, hacia dónde podemos invertir, en términos de cómo vivir, y generar esa experiencia de bienestar. Bueno, estos eventos, digamos, no están diseñados, para entrenar a alguien, como coach, digamos que, para que alguien se convierta en coach, nosotros tenemos, programas virtuales, por todas las facilidades, y los beneficios, que presenta la educación virtual, como lo mencionaba anteriormente, esto para mí, es un complemento, entonces, digamos que yo no veo, el tema como, ah bueno, o tú te entrenas como coach, virtualmente, o vas a los eventos, o al evento, más cercano, presencial, para mí, son un complemento, es como decir, no es como, o vas a cine, o almuerzas, para mí es, son, es el paquete completo, para un plan espectacular, para una experiencia, súper completa, de bienestar, y de multiplicación, de bienestar, ahora, esto, para las personas, que les interesa el coaching, es un punto de partida, excelente, es una experiencia, de bienestar, que les va a servir muchísimo, si su interés, es convertirse en coach, si su interés, no es convertirse en coach, pero simplemente, a beneficio personal, y para ser multiplicador, de bienestar, en lo, en su familia, y en su profesión, también es, es digamos, que una experiencia, que va a solidificar, mucho esto, y para un coach, como lo mencionaba, para un coach, se convierte también, en una inversión, bien interesante, ¿por qué? no solamente, porque le va a permitir, profundizar su entendimiento, solidificarlo, que como dije, es la base, de su negocio, es la inversión, en el activo, de su negocio, sino que además, el estar en esta dinámica, ¿qué le va a permitir? Tener la experiencia, haber vivido la experiencia, para ahora, hacer, hacer lo mismo, para, crear sus propios grupos, de exploración, para crear sus propios eventos, entonces, ya vivió esto, en carne propia, es tener los elementos, para decir, bueno, yo tengo, yo tengo la experiencia, voy a hacer, esto mismo que viví, lo voy a hacer ahora, con mi grupo cercano, con mis clientes, voy a lanzar mis propios eventos, entonces, para mí, yo siempre lo veré, como coach, con una inversión, en mi negocio, todos los negocios, si nosotros vemos, alguien que quiere lanzar un negocio, y va a, abrir un restaurante, tiene que invertir, en la cocina, tiene que invertir, en la materia prima, tiene que invertir, en el personal, yo quiero ser coach, tengo que invertir, en mi entendimiento, en un entendimiento, sólido, que me permita, tener algo de valor, para ofrecer a los demás, y además, tengo que invertir, en vivir cada vez más, esta dinámica, para poder compartirla, con otros, ahora, a título personal, yo quiero tener una vida, de bienestar, tengo que invertir, en explorar, ese bienestar, como yo siempre lo he dicho, cuando alguien quiere, obtener dividendos, en una inversión, por ejemplo, yo quiero invertir, en la bolsa, yo tengo, que empezar a estudiar, y entender, de qué se trata esto, o si no, lo que voy a hacer, es, si ojalá me vaya bien, voy a meter mi dinero acá, y ojalá me vaya bien, esto no es una apuesta, al azar, esto es realmente, invertir, en lo que es fundamental, para todos los seres humanos, que es nuestra experiencia, de bienestar, nuestro potencial, nuestra claridad, nuestro entendimiento, acerca de los seres humanos, y acerca de la vida misma, esto es muy interesante, porque yo soy una persona, a pesar de que, por trabajo, y a título personal, he viajado, y viajo muchísimo, a diferentes partes del mundo, a mí me, digamos que yo soy muy meticulosa, en el momento, de tomar una decisión de viaje, porque una decisión de viaje, implica, no solamente la parte logística, de comprar tiquetes, y la inversión, y los tiquetes, en buscar hoteles, o buscar transporte, o buscar dónde quedarme, adicionalmente, el tema de, sí, todo lo que implica, digamos, gastos y demás, pero también es el tema de, el tiempo, el, bueno, voy a, voy a dedicar tantos días, a este viaje, o tantos días, a este evento, mientras que pudiese estar haciendo, o debería estar haciendo, estas otras cosas, entonces, digamos que en eso, soy muy exigente, en cuándo, cuándo decido, hacer un viaje, y cuándo decido participar, en un evento, especialmente en mi caso, que, que digamos, que soy independiente, en lo que trabajo, no es, como que tenga un sueldo, asegurado, ni nada por el estilo, digamos que es, yo vivo, como todos los coaches, de un trabajo, bueno, con una gran mayoría de coaches, con, trabajo de manera independiente, entonces, para mí es, bueno, esto realmente vale, mi tiempo, vale mi energía, porque viajar, requiere energía, a pesar de que yo viajo mucho, viajar, toda la logística y demás, no es un tema, que a mí me fluya, no es de los temas, más fluidos en mi vida, no, aún no, son muchas cosas para coordinar, digámoslo así, entonces, yo siempre, cuando voy a tomar esta decisión, cuando hay una, una oferta de un evento, para asistir, para mí es, bueno, realmente esto vale mi tiempo, realmente esto vale mi dinero, vale mi esfuerzo y mi energía, porque además, no es simplemente los días, que voy a estar ahí, son los días previos, son los días después, además, si el viaje ha sido en una, cambiar de zona horaria, que generalmente me toca, cambiar una zona horaria, entonces es el ajuste del cuerpo, el cansancio, entonces yo siempre digo, bueno, esto va a valer la pena, y qué es lo que yo creo, que esto va a hacer que valga la pena, el conectar con otros seres humanos, cuando yo por ejemplo, veo un evento, digo, quiénes son los otros, que van a estar alrededor mío, tenemos la misma filosofía, tenemos el mismo ambiente, van a construir en mi vida, me van a beneficiar, quiénes son los facilitadores, es gente con la que quiero compartir, es gente con la que quiero profundizar, es gente con la que, que me va a servir, que me va a ayudar para guiarme, a ver cada vez más, y digo, bueno, sí, sí va a valer esto, y para mí siempre ha sido el tema de, esto me va, esto es una inversión, y esto es una inversión, porque me va a ayudar a multiplicarlo con otros, entonces, por ejemplo, ahora en febrero, yo voy a asistir a un entrenamiento profesional, que van a ser mis mentores, George Pransky, Linda Pransky, Barb Patterson, y es un evento que ellos realizan, en Estados Unidos, en un pueblito, donde, donde para mí me implica, llegar con muchos vuelos, o sea, tomar muchos vuelos, es un sitio que queda en, en Seattle, en el departamento de Washington, en Seattle, y son dos horas, después de llegar a Seattle, son dos horas más, en medio de la nada, o sea, no es un tema logísticamente fácil, no lo es, es un tema que me implica, cambios a una horaria, es un tema que me implica varios días, y yo dije, claro, yo voy, ¿por qué? porque yo sé que ellos son una gran guía, pero además sé porque el ambiente que se genera, es un ambiente propicio, para realizaciones, para profundizar mi entendimiento, y, ¿cómo decidí yo ir? porque además el evento, digamos que no, no es una obligación, para, para asistir, a pesar de que, de que soy invitada, de ellos al evento, ellos se encargan de mi acomodación, de todo, digamos que, que no es un tema de dinero, que yo te diga, no, es que la inversión es enorme, para mí no lo es, porque soy una de sus, de hecho, porque he trabajado con ellos, pero el punto viene a que, ¿yo qué dije? Yo quiero nutrirme más, quiero tener esta experiencia viva, flor de piel, ¿para qué? Para trasladarla, para compartirla, con, con mi gente, con la gente que va a participar en los eventos, entonces, lo mismo que yo les digo, a los coaches del ICG, yo lo hago, el tema de invertir en mi desarrollo, invertir en mi profundización, el crear mis espacios personales, también para ello, porque eso es lo que voy a, también usar para compartir, es lo que me va a nutrir, para compartir con los coaches, lo hago yo también, y porque sé que, estos espacios se generan, porque he asistido a varios, y porque cuando llega, esta oportunidad, de compartir con un grupo, que sé que me, que me, que me construye, sé que nos nutrimos conjuntamente, y sé que la facilitación, tiene ese efecto, inmediatamente digo, listo, aquí voy, lo vamos a hacer. Los eventos son, es una convención, o un entrenamiento presencial, y lo llamamos convención, porque, el ICG tiene presencia, en todos los países, de habla hispana, entonces, va a ser el lugar, donde nos vamos a poder reunir, presencialmente, en las personas, de diferentes países, en un solo sitio, el entrenamiento presencial, en Colombia, son tres días, y las personas, que hacen parte del ICG, es decir, las personas, que están haciendo, algunos de los cursos del ICG, tienen un mediodía adicional, entonces, el evento empieza, el viernes 17 de marzo, empezamos con un evento, de integración, para las, todas las personas, que están, que hacen parte del ICG, y tenemos un cóctel, de bienvenida, una actividad de integración, y el entrenamiento presencial, como tal, y el que está abierto, también para el público en general, inicia el sábado, el sábado 18 de marzo, vamos a empezar a eso, de las, de las 8, 9 de la mañana, y digo 8, 9 de la mañana, porque, pues tenemos esa hora de registro, y llegada, y demás, y entonces tenemos sábado, domingo, y lunes festivo, y lo hemos decidido hacer, en un festivo, lo mismo que en España, porque muchas personas, nos han dicho, mira, entre menos tiempo de trabajo, tengamos que pedir, entre, si es un fin de semana, entonces, mi pareja se puede quedar, con los niños, bueno, entonces, ese es el evento, en Bogotá, en Colombia, y también hablando, de parejas y demás, quería decir que, para las personas, que quieren invitar personas, que no sean del ICG, también tenemos, un bono de reconocimiento, digamos así, por su confianza, entonces, cuando alguien, lleva un invitado, recibe el 10% del valor, de la descripción, de esta persona, en cualquiera de los eventos, también quería, mencionar eso, que no lo había dicho anteriormente, entonces, en Colombia, empezamos, el viernes 17 de marzo, para los ICG, y para las personas, del público en general, es sábado, domingo y lunes, digamos, para los ICG, son tres días y medio, y para los no ICG, sí, para los no ICG, es sábado, domingo y lunes, de nueve de la mañana, a cinco de la tarde, digamos, que en esto, estaremos cerrando, entre cinco y seis, de acuerdo a la dinámica, del grupo, ahora, también tenemos, algo bien especial, que solamente, lo podemos ofrecer, para las 15 primeros, 15 primeras personas, que se inscriban, y es que, luego de este, de este entrenamiento presencial, vamos a tener un grupo, a trabajar con un grupo intensivo, y es una dinámica, con un grupo mucho más pequeño, solamente 15 personas, donde vamos a ir, mucho más profundo, donde vamos, a tener una exploración, más personalizada, entonces, quisimos abrir este espacio, Gabriela Maldonado, que es la otra facilitadora, que por demás, tiene 20 años de experiencia, en esto, que ha trabajado, con todo tipo de grupos, en diferentes partes del mundo, también, quisimos crear un espacio, aprovechar, que ya estábamos viajando, aprovechar, que ya vamos a estar, en estos sitios, dijimos, bueno, entremos a una dinámica, más de coaching grupal, de acuerdo, entonces, uno es un entrenamiento presencial, grupal, y otro, va a ser una dinámica, de coaching grupal, mucho más personalizada, eso va a ir, los cuatro días siguientes, a la convención, entonces, en el caso de Colombia, es el martes 21, va de martes, miércoles, jueves, y viernes, hasta el viernes 24, 24 de marzo, entonces, esa es la dinámica, solamente está disponible, para las primeras 15 personas, mientras que el entrenamiento presencial, digamos, que está abierto, a un alto número de personas, esto es en Bogotá, en Colombia, luego viene, el entrenamiento en España, y las fechas de España son, iniciamos lo mismo, el viernes 28 de abril, es decir, iniciamos el viernes, por la tarde, con una actividad para ICG, actividad de integración, y luego, ya es el sábado 29 de abril, ya es abierto al público general, y obviamente con los ICG, entonces, va 28, el 28, 29, 30, y el primero, el primero de mayo, el lunes festivo, primero de mayo, ¿de acuerdo? y luego, viene también el intensivo, que viene del 2 de mayo, del martes 2 de mayo, al viernes 5 de mayo, ¿de acuerdo? y en México, que es nuestro cierre de la gira, iniciamos, ese sí no es festivo, ese no, no logramos, ubicar una fecha festiva, pero entonces, arrancamos, jueves 18 de mayo, por la tarde, la misma actividad para ICG, y la convención va, del viernes 18 de mayo, al domingo 21 de mayo, y el intensivo, inicia el lunes 22 de mayo, hasta el jueves 25, y como menciono, el intensivo, solamente va a estar abierto, para las 15 primeras personas, que se inscriban, el valor de la inversión, de la convención, son 500 dólares, por persona, pero, tenemos un descuento, de 50 dólares, para las personas, que se inscriban, un mes antes, al día del evento, entonces, para todas aquellas personas, que se inscriban, en Colombia, por ejemplo, antes del 17 de febrero, van a pagar, van a tener un ahorro, de 50 dólares, es decir, pagan 450 dólares, por la entrada, a la convención, y lo mismo, para España, antes del 28, de marzo, pagan también 450, y en México, antes del 18 de abril, pagan 450 dólares, y el valor del intensivo, son 1500 dólares, pero, para las personas, igual, que se inscriban, un mes antes, y que alcancen, a tener el cupo, pagan 1250 dólares, el valor final, va a ser 1500 dólares, pero las personas, que se inscriban, con un mes de anticipación, van a pagar, van a ahorrarse, 250 dólares, en la inscripción, del intensivo, ahora, es importante, tener en cuenta, que las personas, que participan, en el intensivo, vienen de la convención, y es para aprovechar, que van a profundizar, en este, van a profundizar, en este entendimiento, van a, digamos, a crear ese ambiente, y ahora, digamos, ir más profundo, a título personal, entonces, el precio, va a ser de 1700 dólares, si, pagan una, digamos, así, un mes antes, del evento, como tal. ¿Cuáles son las ventajas, de unirse, ahora mismo? Es que, nosotros estamos, realizando, un entrenamiento, privado, especial, con las personas, que, ya se están uniendo, a la convención, ¿por qué? Para, agradecerles, mejor, la confianza, agradecerles, el que digan, si, yo quiero participar, ya estoy, en la convención, entonces, estamos haciendo, un entrenamiento, privado, con ellos, para empezar, a generar, ese, ese, ese ambiente, y esa, esa exploración, esa exploración con ellos, y esa es una de las ventajas, que, si se unen ya, pueden participar, en esos entrenamientos, en vivo, igual, van a tener acceso, a los entrenamientos, pero es ya empezar, a tener esa dinámica, personal, en vivo, con nosotros, con Gabriela, y conmigo, antes de, de los eventos, y adicional, estamos preparándoles, un par de sorpresas, también, que les vamos a regalar, como muestra de agradecimiento, por participar, en los eventos, también. Muchísimas gracias, y ojalá, me encuentre con muchísimos de ustedes, que están viendo, esta, esta entrevista, ojalá tengamos esa oportunidad, de compartir este espacio, y esta exploración conjunta, en vivo, y en directo, frente a frente, va a ser todo, todo un gusto, y un sueño, hecho realidad, para mí. Gracias. 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 Gracias.